Triduo de Oraciones de Sellamiento por los Hijos a la Sangre y las Llagas de Cristo Tercer Día Durante tres días te invitamos a realizar esta serie de oraciones milagrosas por los hijos para alejar todo tipo de mal y peligro, acechanzas del enemigo, romper cadenas y ataduras y recibir la gran protección y bendición de Dios Oración para Todos los Días Señor, Dios Padre Todopoderoso, te doy infinitas gracias por la vida de mis hijos Ayúdame a amarlos sinceramente, a comprender sus necesidades Dame sabiduría para guiarlos, paciencia para instruirlos Vigilancia para acostumbrarlos al bien mediante mi ejemplo Fortalece nuestro amor Dame el don de la sabiduría para corregir sin causar daño Ayúdame a mejorar cada día para que permanezcamos unidos en tu amor y podamos recibir tus infinitas bendiciones Amén Y en este último día meditemos rápidamente el cómo por medio de la sangre de Cristo somos sanados y liberados Recuerda que cada semana puedes iniciar nuevamente este triduo de oraciones escucharlo las veces que quieras, las veces que necesites porque entre más proclames la protección de Dios a través de la sangre de Cristo más bendición llegará a tu vida En este día, Dios quiere que reflexiones el por qué te sigues preocupando por cosas terrenales, por cosas materiales Dios en este día te pide que no te angusties que si realmente confías en Él vas a esperar en su tiempo con paciencia, con gran fe y con gran esperanza Recuerda que Cristo te ama tanto que entregó su vida por ti y por mí Dios es bueno, es bondadoso y te creó para que seas feliz conforme a un plan perfecto que Él diseñó exclusivamente para ti Y este triduo precisamente lo hacemos en honor a ese tercer día en el que Jesucristo resucitó de entre los muertos para darnos salvación y vida eterna Hoy es ese tercer día Hoy es el día de tu bendición El día del gran milagro La sangre derramada de Cristo en ese tercer día va a cubrir tus angustias, tus enfermedades, tus problemas, tus tristezas Nunca dudes de la sangre preciosa de Jesús Entrega todo lo que te preocupa en sus manos Y como dice la palabra de Dios Mientras nos ocupemos de su reino y su justicia Las demás cosas que Dios sabe que necesitamos Llegarán por añadidura Dios no te va a desamparar Y hoy te hará libre, te hará sentir protegido, protegida Y como dice también en su palabra en Hebreos capítulo 10 versículos del 19 al 20 Hermanos, ahora podemos entrar con toda la libertad en el santuario Gracias a la sangre de Jesús Siguiendo un nuevo camino de vida Que Dios nos abrió a través del cuerpo y de la sangre de Cristo Digamos juntos Gracias Padre amado Porque a través de tu sangre preciosa Mis hijos son sanados y liberados Y esta frase la vas a escribir en los comentarios Y también la vas a leer en voz alta Porque cuando escribes tu petición Y la lees en voz alta Tu mente se convence de que hecho está Lo que estás proclamando Así que escribe en los comentarios esta frase Y envíale este triduo de oraciones De sellamiento a la sangre y cuerpo de Cristo A sus benditas llagas Envíaselas a tus amigos y a tus familiares Hagamos una gran cadena de oración Para que estemos todos sellados y cubiertos Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo Dios te bendiga y te guarde Y ahora vamos a hacer la oración más poderosa El sello a la sangre de Cristo Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Sello y protejo Con el poder de la sangre El cuerpo Y las llagas de Jesucristo Nuestro Señor A mis hijos En este momento Menciona el nombre de tus hijos Le pido a Dios Padre Todopoderoso Que envíe a la Santísima Virgen María Y a su Esposo San José A sus ángeles, arcángeles y santos del cielo Para que los guarden, custodien y alejen de todo mal De todo peligro De toda necesidad y toda adversidad Para que los asistan y guíen en sus caminos Y no permitan que reciban mal alguno Yo Los sello y los protejo Con el poder de la sangre preciosísima De Jesucristo nuestro Señor De todo accidente De todo peligro De toda catástrofe natural Lo sello con el poder De la preciosa sangre Y las llagas de Jesús Que está realmente presente En la Sagrada Eucaristía De toda enfermedad Dolor y padecimiento físico Lo sello y protejo Con esa sangre salvadora Que derramó Jesucristo Para nuestra redención De todo enemigo De todo enemigo del cuerpo y del alma De toda persona Hechos o acontecimientos A través de los cuales El enemigo quiera hacerles daño Amado Señor Jesús Por tu sangre derramada Valiente y generosamente En la Santa Cruz Y por tus llagas Y por tus llagas Señor Te ruego que limpies Y purifiques A mis hijos Nómbralos nuevamente Sella Señor Su alma Su cuerpo Y su espíritu Su mente Corazón Y vida Para que ganen Todas las batallas Contra el mal Te ruego Les des fuerza Salud Defensa Y auxilio En todo momento Y sobre todo En cualquier mala situación Te pido Buen Jesús Por los méritos De tu cuerpo Y de tu sangre Que no permitas Que mis hijos Pasen por necesidades Provéelos de todo Lo material Y espiritual Que necesiten Para vivir Dignamente Y sin preocupaciones Aléjalos De cualquier Mala influencia Y de todo Aquello Que les Pueda perjudicar Rodealos De amigos Provechosos Nobles Honestos Y leales Y de personas Que les sepan Educar Y dar buenos Consejos Y a nosotros Señor Danos Sabiduría Danos Los medios Para ser Buenos padres Esos padres Que debemos ser Ayúdanos A ser Comprensivos Con ellos Cristo Jesús Cordero De Dios Que nos Ha salvado Con tu sangre Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te damos Gracias Y te pedimos La salvación De todos Los que nos Hemos Lavado En tu sangre Sagrada En este día En especial A estos hijos Dios Oh sangre Que nos Concedes Misericordia Y perdón Te pido No dejes De proteger A mis hijos De todo mal Que tu sangre Señor Los haga Invisibles Ante las Acechanzas Del demonio Los cubra Los auxilie Y conforte En sus Problemas Señor Jesucristo Derrama Tus bendiciones Sobre mis Hijos Escucha Señor Nuestras Peticiones Estas Peticiones Que hemos Elevado Hacia ti En este Momento Estas Súplicas Que hemos Escrito Padre Amado Para que Seas tú Quien Tome El control Sobre cada Una De estas Situaciones Que tu Sangre Señor Jesucristo Fluya Por las Venas De nuestros Hijos Que seas Tú Señor Escondiéndolos En el Corazón Inmaculado De nuestra Santísima Virgen María Bendito Y alabado Seas Por siempre Señor Oh Dios Que nos Pides El amor De nuestro Corazón Concede A nuestros Hijos La gracia De vivir Siempre En tu Amor Y obtener Por tu Preciosa Sangre Su Salvación Eterna Nosotros Depositamos En este Momento En tus Divinas Manos A nuestros Hijos Y te Agradecemos Por amarlos Más De lo que Nosotros Los Amamos Y sabemos También Confiamos En que Les darás Un futuro Exitoso Brillante Lleno De esperanza Amor Paz Progreso Y bienestar En el Nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que hermoso Es habernos Unido A través De esta Oración Digamos Con toda La fe Alma De Cristo Santifícame Cuerpo De Cristo Sálvame Sangre De Cristo Embriágame Agua Del Costado De Cristo Lávame Pasión De Cristo Confórtame Oh Mi Buen Jesús Óyeme Dentro De tus Llagas Escóndeme No Permitas Que me Aparte De ti Del Maligno Enemigo Defiéndeme En la Hora De mi Muerte Llámame Y Mándame Ir a ti Para Que con Tus Santos Te Alabe Por Los Siglos De Los Siglos Amén Padre Nuestro Que estás En los Cielos Santificado Sea Tu Nombre Venga A nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En la Tierra Como En el Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Sea El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Amado Señor Jesús Te Entregamos Todas Y Cada Una De Las Peticiones Que Han Dejado Nuestros Hermanitos Y Hermanitas En Los Comentarios De Estos Tres Días De Bendición Para Que Seas Tú Señor Obrando En La Vida De Cada Hijo De Cada Hija De Cada Familia Y Se Abran Grandes Puertas De Bendición Para Cada Uno De Ellos Dios Te Bendiga Y La Virgen María Te Proteja Hermanitos Que Maravilloso Es Haber Llegado Al Tercer Día De Oración Mediante El Sello Original De La Sangre Y Las Llagas De Cristo Recordemos Que Este Triduo Podemos Hacerlo Cada Semana Para Que Nuestra Familia Nunca Le Falte La Protección De Dios En Este Momento Queremos Enviarle Un Saludo Muy Especial A Todas Las Personas Que Han Comentado Que Han Dejado Sus Intenciones En Estos Tres Días De Oración A Norma Leticia Sedano Desde Tijuana Baja California Josefina Corzo Ayala Desde Colombia Un Saludo Muy Especial Para Nuestra Hermanita Olga Álvarez Desde Ecuador A Nuestra Hermanita Amparo Sánchez Que Nos Ha Acompañado Durante Estos Tres Días Y Hoy Finalizamos Este Triduo De Oración No olvides Suscribirte A Este Canal De Youtube Presionando El Botón Rojo Que Dice Suscribirse Si El Botón Aparece En Color Negro Es Porque Ya Estás Suscrito También Te Invitamos A Que Presiones La Campanita Que Está Al Lado De Este Botón Para Que Así Se Te Notifique Cada Vez Que Subimos Un Nuevo Vídeo Vídeo S Gracias.